Hola gente, estamos en un nuevo video ¿Está grabando? Sí, se está grabando Es de un tema de AYA Que se llama Todos sirven a Wall Street Bueno, vamos a ver que tal con el tema Pero antes quisiera decirle que por favor Vayan a mi canal donde yo hago temas También escribo y grabo y todo eso Y espero que me apoyen También dando un like y comentando Dejaré uno de mis últimos temas En la descripción del video Espero que lo hayan y por favor denle un like Y esas cosas y bueno, ahora sí Vamos a ver otra acción en 3, 2, 1 Underground Yo, ¿qué queréis? Ni rey, ni dios, ni patria Vivir en esta mierda de sistema En sí mismado, compadecer vuestra existencia Santander, el central hispano Caja rural, sabadell, espíritu santo BBVA, la caixa de un seban Bank of America Son como réplicas de Satán Francisco Gans no sabe lo que pasa en Mali Sabe sobornar a base de trajes de Armani iPhone y relojes gratis Ya muerto Gadafi Destruyan el sistema Hay rejas que no ven Pero esta fielda existe En va a buscar ser En sí mismado Sin saber qué hacer Sin opinión Pregunta a un senegalés Por la palabra depresión Aunque no tengas dólares Yo vivo en compasión No GnB, pa' del avión Yo solo quiero ver el sol Yo solo quiero ser yo Sistemas bipartidistas No te dejan opción Nos convierten en suicidas Depresivos y pocos vías Viviendo por los fármacos Durmiendo en el INEM Somos parados No paramos de mover Revelate, indígnate Combátele Llegó la hora de morder No seremos libres Seremos títeres Líberes Peleles que manejan Como quieren Siervos de la tele Lo llaman democracia Yo lo llamo falacia Más falsa que la nueva rumasa El estado del bienestar Bienestar Para el que tiene su casa Pero a mí me desahucian Tendréis que dar ejemplo Menos recortar al pueblo Y bajaros el sueldo Me cago en los banqueros Todo el suelo Solo desearos Que estoy muerto Os mire un puerto Despierta y juega el teto Con sus hiesos Con sus sesos Alimenta Lo ve su policía Que corre con la porra Y el hierro Que correa a los chavales Y le quita los porros Una vida oscura Nos procuran Yo soy del alba Y fin Por ahí especulan Con el reino nazarí Llenarlo de ricachones Echarnos de aquí Tendréis que sufrir Más que yo ni nos vi Político dócil Llega al poder Y sufre la metamorfosis Berlusconi con su lumi ¿Dónde coño está la crisis Si cobráis 40.000 por mitin? Para los rayos Uba a hacer un lifting Y uno paridís La goma de la careta Ya no puede resistir Podéis insistir Persistir en este sin vivir A mí me da por escribir Dime a dónde ir Dime a dónde huir Si todos sirven a Wall Street Si todos sirven a Wall Street En este mundo ruin Un día alguien me dijo ¿Cuál es la diferencia Entre un bandolero y un banquero? Y yo le dije Con una pistola Puedes atracar un banco Pero con un banco Puedes atracar al mundo entero ¡Guau! ¿Terminó? ¿Para quién escribo? Me preguntaba el cronista El periodista O simplemente el curioso No escribo para el señor De la estirada chaqueta Ni para su bigote enfadado Ni siquiera para su alzado índice Admonitorio Entre las tristes ondas de música Tampoco para el carruaje Ni para su ocultada señora Entre vidrios Como un rayo frío El brillo de los impertinentes Escribo acaso Para los que no me oyen Esa mujer Que corre por la calle Como si fuera a abrir Las puertas a la aurora Pero también escribo Para el asesino Para el que con los ojos cerrados Se arrojó sobre un cuerpo Y comió muerte Y se alimentó Y se levantó enloquecido Y para las muchachas muertas Y para los niños muertos Y para los hombres agonizantes Y para el que sigilosamente Abrió las llaves del gas Y la ciudad entera pereció Y amaneció en un montón de cadáveres Para el amenazador y el amenazado Para el bueno y el triste Para la voz sin materia Y para toda la materia del mundo Para ti Hombre sin deificación Que sin quererlas oír Estás oyendo estas letras Para ti Y todo lo que en ti vive Yo estoy escribiendo Poesía pura Poesía pura ¡Boom! ¡Boom! Me tapó la voz Increíble 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 Espero que les haya gustado Suscríbete Dale like Y nos vemos la próxima Increíble ¡Gracias por ver el video!